Yo sí soy monárquico, yo soy libertario básicamente, pero trato de incorporar los elementos que tiene buenos para esta filosofía que yo defiendo, los régimen conservadores. El papel de la monarquía, ya se habló mucho de ella, pero básicamente la monarquía es una forma de gobierno en la cual el aparato, la máquina, la mafia, como quieran llamarle, del Estado, es propiedad de una persona o de una familia frente a la república en la cual ese aparato, esa máquina, esa mafia es propiedad pública. Es propiedad común. Por lo tanto, siempre la preferencia temporal cambia, se piensa a largo plazo, se crea un elemento muy importante, que antes nos apuntó, que es la conciencia de clase. Cuando nosotros vemos al rey y nos vemos que nos quita tributos, vemos al rey persona quitándonos tributos. Por lo tanto, nos oponemos a eso. Ningún rey jamás en la historia cobró más de un 10% de impuestos. Nunca hay precedente. Creo que Charles Adams, en Forbuzan Evil, en la historia de los tributos en el mundo, cuenta algo parecido, da los datos todos. Ningún rey cobró nunca más que el 10% de un impuesto. Por un motivo, la gente no se lo toleraría. Porque lo ven allí al rey gordo, pulento, con sus queridas, y no le toleraría eso. No apedrearía. Habría una revuelta fiscal. En cambio, ahora no, ahora somos democracios. Ahora, en la democracia, todo. No lo debemos a nosotros mismos. Somos todos. No lo pagamos a nosotros mismos. Entonces, toleramos que la clase dirigente que gobierna, pues, extraiga más recursos que nunca. Y es una cosa buena que tenía monarquía. Más de pensar a más largo plazo, de ser enormemente más estable. Antes estaba Salida hablando con un profesor Rayo, con otras personas hablando de las monarquías. Es decir, bueno, sí que influye la forma de gobierno. La forma de gobierno no es el elemento central, obviamente. Pero sí que influye mucho la forma de gobierno. A lo mejor en Europa no lo vemos tanto.